¡Maggie! ¡Ah! ¿Qué? Van a venir unos muchachos de un rapero que se llama Longshot. Ahí te los encargo. Nice. Ahí te los paso. Hoy vino a visitarme Longshot. Adelante, bienvenidos, bienvenidos. Buenas. Me robé esta tasa. Ya está. No pasa nada. Perfecto. Soy Chuck. ¿Cómo andas, bro? ¿Tú? Bien, toma. Tome un asiento. Longshot es parte de un movimiento de Hip Hop mexicano. Está creciendo bastante. Cada vez tiene más público. Pinta para convertirse en lo que en algún momento fue el famoso rock en tu idioma o rock mexicano. Creo que hay ya el público y los talentos y las compañías de entretenimiento listas para seguir llevando cada vez más arriba este género. No, pues tomaré muchas gracias por darse el tiempo de promoverse acá, ¿no? Que hay una... Aquí normalmente promovemos o compartimos música regional mexicana, pero hay una mezcla... Hay un grupo muy grande de raza que oye banda y que oye este tipo de música y que también está escuchando bastante rap o Hip Hop. A los noches son arco corridos, no te preocupes, no hay necesidad de introducir el rap. O sea, digamos que es como ese tipo de géneros urbanos también están siendo muy escuchados por la gente que vive en la región mexicana. Entonces estamos haciendo esta combinación y nos está saliendo con mucho público feliz. Así que bienvenidos a toda madre. Este... Tú eres Longshot, te he estado viendo, me gusta un chingo tu jale y eres parte de la compañía aquí de Choc. O eres tu manager o tienes una compañía, ¿cómo está el pedo? Sí, sí, sí. Tengo una agencia que se llama Talento de Casa en la Ciudad de México. Y sí, es una desarrolladora de talento porque creemos en tu talento y el talento se desarrolla en casa. Y hoy viene de DJ porque nuestro DJ no pudo cruzar la frontera. Entonces, ahora sí que... Ya no entraba con nuestro pollero. Ya no entraba con nuestro pollero estrella el panda que está ahí. No, no, pues es que está más difícil el panda ocupar mucho espacio. O sea, qué bueno que tienes papeles porque tú en la cajuela no pasas ni panda, ¿eh? Oye, Longshot, está muy perro tu rollo. ¿Cómo surge, pues, todo así tu historia? He leído tu imagen diferente, tus ondas distintas a lo que normalmente son los de hip hop o los raperos. ¿No estabas pensando tú en convertirte en uno de estos personajes? ¿Cómo fue el rollo? A mí, yo realmente, yo crecí en Cancún. Yo soy de Cancún, Quintana Roo. Y ya sabes, en la adolescencia tenía un hermano mayor que escuchaba rap y que grafiteaba y que oía Wu-Tang Clan y Cepres Gil y demás cosas. Entonces, siempre tuve eso cerca en casa. Pero, pues, no sé si fue como por rechazar un poco lo que mi hermano hacía o me llamaron la atención como los mohawks de colores y los... Ah, que es más bien punkero. Sí, ajá, yo me clavé en el punk rock por muchos años y ya fue más o menos en la licenciatura que empecé a oír más rap y más rap y más rap y como que toda la gente con la que tocaba pues le perdió la seriedad a tocar y me di cuenta que el rap lo podía hacer yo solo sin necesidad de una banda, sin necesidad de otros músicos. Es que no todo el mundo tiene compromiso, la vocación, porque... Pues sí, la música es un estilo de vida, no es... En un principio, pues, es mucho amor al arte por completo. De fuera se ve muy glamuroso. Es más, sobre todo ahorita que cada vez tenemos giras más ambiciosas y estamos todo el año de gira y llevamos 5 años de gira sin detenernos. Te das cuenta que... Pues de fuera se ve bien bonito, pero es una madriza más fuerte que la mayoría de trabajos de 9 a 5 que yo llegué a tener antes de dedicarme a esto como profesión. Me doy cuenta que no hay pedo, lo pago. La gente está más divertida, está más chido y significa algo para mí, que es lo más importante, yo creo. Cuando te gusta tu jale, trabajas 12, 14, 15 horas y no tienes un problema. Totalmente. Una de las razones por las cuales se dedica al rap y está dentro del movimiento hip hop, es porque tocando él música punk rock, de repente se quedó solo, sus compañeros no tenían ese mismo compromiso y encontró que se puede ser completamente solitario y no necesitas más que una computadora y una pista para lanzarte como artista de rap. Este, tu rollo, cómo surge, cómo te conviertes en escritor, cómo te da el rollo de la métrica natural, cómo empezaste a escribir. Pues yo realmente no me gustaba la escuela, entonces yo creo que mis años más prolíficos justamente fueron en la licenciatura porque era con tal de no poner atención ahí estaba escríbele y escríbele y escríbele y escríbele y me titulé, así que pues ni tan tonto. Pero justo fue de oír, oír discos. Es más, a mí me pasó que con la primer maqueta que saqué, después de tocarte, digo, punk 10 años, mucha gente me decía como, no, es que te falta flow, te falta métrica, te falta, y yo decía, bueno, a ver, a qué chingados se refieren. Y ya me puse a oír más clavado, más clavado, más clavado del género y pues justamente te empiezas a dar cuenta de, ah, esto es lo que querían decir, esto querían decir. Y ya empiezas a echar más ganas y a fijar. Pero lo bueno es que no te dejaste como influenciar o bajar la pila por la raza que te dice, ah, güey, este todo no es así. No, 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 aparte siempre ha sido más el buen rollo que, es algo que digo, o sea, obviamente hacemos un tipo de rap que tal vez no es el rap más ortodoxo, sobre todo en México que hasta hace poco relativamente todavía se tenía muy sesgada la imagen de el rap es pandillero, el rap es callejero, que vaya, claro que sí, esa es la cuna del rap. Pero con el paso del tiempo ha tenido una evolución, ha tenido un cambio, cada quien le da su voz. Entonces, obviamente, pues mucha gente era como, no, este güey con playeras de los Ramones que tiene que estar rapeando y demás. Y está bien, pero siempre ha sido más el buen rollo, o sea, este año... Entonces, tu discurso, yo he escuchado un par de cosas, escuché la de Quién Pompó, chingona, escuché otra que habla más sobre... Ya ves teléfono en cartera, creo que... Ya la he escuchado también, pero otra de partes de esas ya tiene tiempo, tiene como año y medio, ya ves teléfono en cartera. Exacto. No, pero una reciente... Ah, romcom, debe ser, que es como de desamor. No, güey. ¿No? Tiene como unos cuatro meses. ¿Cincuenta será? Sí, cincuenta. Cincuenta está muy chingona, güey. Mucho rato. Entonces, tu discurso que va a tus conflictos de tu vida. Es autobiográfico, autobiográfico. Y creo que eso es lo que a mí me parece más interesante. O sea, cualquier artista que yo escuche siempre creo que entre más particular sobre tu situación seas, más universal se vuelve. Sí, lo entiendo. Entre más rales de tu situación, la gente más se va a sentir identificada con eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay raza, por ejemplo, que se enfoca más que en las injusticias sociales. Ah, claro. Que si el gobierno, que si los cuarenta y tres, y que... O sea, aquí entra como que es un cotorreo, y tu rollo es más bien como... Yo mismo que es mal soy. Pero es que mira, sí llega a colarse crítica social en algún momento, pero no lo hacemos panfletario, no lo hacemos de que parezcamos activistas radicales. No, al final el día es como si algo nos desagrada. Si estamos inconformes con la situación política, con la situación económica, con causas sociales, pues tratamos de soltar... Ah, güey, está más chido porque luego hay raza que ya tienen que estar manteniendo un personaje porque siempre están emputados. Claro, claro. Ya, cabrón. Y el día que rompen personajes, su público no sabe qué hacer. Ah, güey. No, no, ¿cómo que ahora me vas a hablar de amor? ¿Cómo que me vas a hablar de fiesta? No. Nosotros hablamos de todo y todo siempre viene cargado con nuestro sentido del humor, que creo que se hace notar siempre. Ah, güey. El discurso de Longshot se diferencia de otros raperos, de otros hip hoperos, pues porque no es el clásico, pues la clásica crónica del barrio, que yo crecí, que me hacían a un lado y era discriminado y poco a poco, y las balas, las pandillas, estos elementos que están en todos los discursos de los raperos. Bueno, los de Longshot son diferentes, pero son muy buenos también porque no todo mundo, pues crecimos en esos barrios y tuvimos los mismos conflictos, pero tuvimos otros, ¿no? Así es que hace falta también, pues quien cuente el estilo de vida de otras personas. Qué chingón, porque se nota el crecimiento del perro. Sí, sí, sí. Que a toda madre. Especialmente en el video de 50 aparece como una recreación de las primeras etapas tuyas. ¿Cómo ha ido creciendo la cantidad de raza que te está siguiendo? Él sí lo entendió. Es que se cuenta con mucho marihuana ustedes, yo ando bueno y sano, güey. No, no ando drogado. Es que mucha gente decía, pero ¿por qué pusieron más gente al último y no al principio? Se ve medio vacío. Así de, a ver, vean el video y justo lo ejemplificaste muy bien. Exacto. Como el proceso, porque además pues la letra va, tiene relación con ese pelo. Ese es como un checkpoint, justamente decir como cámara, a ver qué tanto hemos, porque el tiempo vuela, cuando andas de gira, como que ni te pones a darte cuenta de lo que ha sido logrando y logrando y logrando, y un día te pasas y es como, ah cabrón, ¿en serio hicimos todo eso? Está chido, porque luego uno se puede convertir, puede ser muy inconforme cada vez que eres más, más, y ni disfrutas lo que estás viviendo y que fueron cosas bien chingonas que anhelaste, nomás que van pasando tan rápido que, bueno, ahora quiero un chingrami, ahora quiero no sé qué madre. Sí me pasa a mí, yo por, y me lo dice el Chuck muchas veces, ya güey, cálmate, vete con tu vieja de fin de semana, disfruta lo que está pasando. Yo por obsesionarme a hacer así como pequeños logros, no aprecio las cosas que pasan. Pero esas sí no son graciosas los artistas, este, así son. La pincha misión, la pincha misión. Así es. Güey, ¿te metes una rolita o qué carnal? Claro que sí, vamos a hacerlo. Ánimo. Pues mi querido Longshot. Vamos a, aquí, yo sé que estás acostumbrado a tocar con, este, equipos más sofisticados, pero aquí lo tiramos con la compra. No te creas, no te creas. He dejado todo de todo en esta, en esta carrera. A ver. Vamos a ver. A ver, Charly, ¿esto cómo se llama? Otakus y Yakuzas. Es una canción inédita. Ah, ok. ¿Y le explicas al ratón? Porque no entiendo, no sé qué significa otakus y Yakuzas tampoco. Los Yakuzas son la mafia japonesa. Ah. Los otakus son los niños estos que ven anime y caricaturas japonesas y se disfrazan ahí de pokemones y demás. Ah, ok. Entonces es ahí como un juego de palabras. Chéle, vamos. Venga, vamos a darle. Regreso, lo contrario a ti, tras el trabajo. No vengo cansado, ni tenso, ni derrotado. Trago saliva, no fumo sativa. Pude ser el mejor rapero, pero me chingué las rodillas. Sal de la fila, entra por la salida. Guarda pa' tu psicólogo lo de que odias tu vida. Esto es música competitiva si abusas de excusas. Mi rap convierte otakus en Yakuzas, mi musa gosteando. Me dejen visto, tome tanto tinto, me vetaron del Olimpo. Traigo el estilo tan limpio que harías la excepción. Si dejarías que te la metas sin condón, satisfacción es imposible. Me tomo fotos con todo el show, postean que soy un mamón, un insufrible. Sonrío, se nota, me da más hueva que el reggae desde que dejé la mota. Esta rolita, a mí como chaburruco, pues no, no me hace nada de sentido el título. Otaku y Yakuzas, ¿verdad? Muchos de ustedes tampoco saben qué pedo, otros sí, pero la canción está muy buena. Suben la vara, si ya hay más fresas que maras, con tatus en la cara. Le pusieron la araña a tu bici rara, no es pa' menos. Quiero que el chofer presuma que su bus no tiene frenos. Hipsters modernos, rollo sangrón, los ignoro como a los pixies. Después de tromplemón no hay competición, vamos al corte. El ceremonia se cayó porque yo toquen pa'l norte. Puras fuscas y morras. Así es nuestro rap, perro. Desde Pepe Sofis pa'l mundo, ¿cómo no? No es cierto, todo bien, amigos, todo bien. Un saludo a Pepe, muchas gracias, amigo, por habernos acá. Oye, está muy chingón, está muy chingón. Esta todavía no... Bueno, está en YouTube, ¿dónde...? Está en YouTube, porque nunca la grabamos. Nada más son ahí como que le hicimos y pues ha funcionado, como que siempre le echamos en vivo, pero no existe una grabación real. No, pues gracias por la versión. Y está muy interesante, de alguna manera, como lo decía, no necesariamente porque sea autobiográfico, no vas a tocar temas que sí son verdaderamente importantes, pero sin hacerlo como de manera así demagógica o por agarrar poses, sino nada más como... No, 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 nosotros hablamos de lo que vivimos para bien y para mal y justo. O sea... Me gusta el rollo de que hay más fresas que maras con tus tatuajes en la cara, ¿no? Ya todo el chingo se tatúa la cara. No, mami, la cara, cabrón. ¿Tú te vas a tatuar la cara? No, no, no. Y eso de que estoy muy tatuado y aún así la cara, cuello y manos, todavía me da miedo. Y me dedico a esto, imagínate. Con más de shock. Thank you very much, bro. Y Longshot, maestro. Un placer, un placer. Felicidades por tu obra, carnal. Ya veo que al principio era más platicado y ahorita eres un master. Ya, ya, se va soltando, se va soltando. Bueno, es chido, carnal. La música popular hecha en México no importa si es regional, mexicana, tradicional, o estos géneros urbanos van creciendo, cuentan nuestra realidad, nos entretienen, nos emocionan. Y, pues, este género del rap en español, mexicano, pues, ya con el apoyo de tanta gente, marcas, público, redes sociales, está, pues, repetimos, convirtiéndose en uno de los géneros principales que se escuchan en este momento en español en México y Estados Unidos. Entonces, pues, en definitiva, le deseamos mucha suerte a Longshot. Otakus, no sean yakuzas y suscríbanse a Pepe Sofis. Seguiremos trayendo artistas, obviamente, pues, de género regional mexicano y también gente del género urbano que está haciendo cosas verdaderas, auténticas y no tan mamonas. Otakus, no sean yakuzas y suscríbanse a Pepe Sofis.